Pues de entrada ha sido un reto, o sea, creo que la pandemia pues sí atraviesa mucho la presencialidad de entrada, entonces pues sí se han buscado alternativas, sobre todo digitales, a través de la virtualización a lo mejor de algunos eventos, hemos también tratado de reforzar la parte de diálogos o generar como conversatorios con otras creadoras que hablemos a través de las redes sobre teatro, ¿no? Creo que si algo bueno ha dejado la pandemia, por un lado son los medios digitales o la activación de medios digitales, y esto que habíamos querido como no entrarle porque nuestra onda es más presencial, pues se vuelve también una necesidad, y por otro lado creo que este fenómeno ha estimulado mucho el diálogo, ¿no? O sea, creo que estamos forzadas a hablar, hablar de lo que está pasando, hablar de cómo queremos producir teatro, desde dónde queremos producir teatro, y digamos lo que hemos trabajado dentro de las plataformas del teatro, pues es generar conversatorios, entrevistas, entrevistas de... Ahorita vamos a empezar con un proyecto de hablar de desmontajes, por ejemplo, ¿no? Y que todo sea a través de la virtualidad, es decir, tenemos una obra aquí presencial, pero el proceso de desarrollo de la obra, desde la concepción hasta llegar a la función, pues vamos a empezar a tenerlo de manera virtual, también pues activando esta cuestión como digital, ¿no? Obviamente, también acercarnos a la presencialidad como poco a poco, de la manera más cautelosa, también respetando muchísimo el trabajo de los grupos, y respetando, pues, conservar la salud de los usuarios y de los que vienen al espacio, ¿no? O sea, porque también son como varios ejes, ¿no? Por un lado, la gente que viene a observar teatro y que por fin se empieza a atrever a salir de su casa, a trasladarse, ir a ver algo presencial, en algo que es un convivio, representa algo, pues, extraño, también como reactivar esta maquinaria, y, pues, para el grupo también que se presenta, por un lado, pues, estar expuesto, llegar a un espacio que sí cumpla con las normas de, digamos, con los protocolos de sanidad, este, y bueno, las cosas que ya sabemos, ¿no? O sea, como, o sea, cubrebocas, la gel antibacterial, medida, toma de temperatura a la entrada, pues, esas han sido estrategias que hemos tenido que estar implementando y constantemente estar, pues, equilibrándolas para que, por un lado, sigamos teniéndolo presencial, habilitemos una parte virtual y que la gente no deje de venir al teatro, ¿no? O sea, creo que es fundamental que la gente venga al teatro, que nosotros como artistas sigamos haciendo teatro, porque también quedarnos sin crear es algo muy, pues, muy complejo, ¿no? Yo considero que es relevante porque es un espacio público que privilegia, pues, el apoyo a la, o el apoyo a la creación, este, por ejemplo, el teatro, si bien al principio, cuando estuvo más, más intensa la pandemia, que todavía había, pues, no sabíamos mucho de, de cómo también cuidarnos y cómo reaccionaba toda esta cosa, fue un lugar que, que se prestó para hacer grabaciones, ¿no? Entonces, creo que es un espacio público, es un espacio que, de fácil acceso, que es súper importante para desarrollar estos productos digitales que luego son costosos, ¿no? Para, y más, si a lo mejor muchos de tus proyectos como artista, como no pudieron desarrollarse como queríamos, pues, estas alternativas, hasta cierto punto gratuitas, son importantes que, pues, que estén ahí para que la gente pueda, pues, crear, seguir creando contenido, ¿no? Y seguir activos. Perfecto. ¿Cuáles son las alternativas que han encontrado, tanto funcionales como no funcionales, para continuar con su actividad teatral durante el encierro? Funcionales, pues, como te decía, la, la, con, un poco como relacionándolo con la pregunta pasada, ¿no? Creo que lo funcional es no detenernos, lo funcional es, aunque sea poco, pero seguir con esta maquinaria, seguir invitando al público, seguir con un aforo limitado, seguir cuidando como estas, estos pasitos para que no se nos venga abajo otra vez y que estemos en una inactividad, este, seguir propiciando como espacios muy cuidados, creo que eso es como una, una de las respuestas, ¿no? Y lo que no es tan funcional, creo que, pues, parar, ¿no? O sea, como que viene una cosa de la otra. O sea, y seguir habilitando, o sea, seguir habilitando el teatro no nada más como un espacio físico, sino también como un espacio de reflexión a través de los medios digitales, ¿no? O sea, creo que el teatro va más allá del recinto, hay muchas cosas que todavía podemos reflexionar al respecto del quehacer escénico, este, no nada más, digamos, de manera práctica o de manera, este, como dar un servicio como al creador en donde puede tener un espacio, puede dar funciones y puede cobrar, sino también, qué más, además de esta cuestión como muy práctica es el recinto, sino qué se puede hablar, qué se puede reflexionar y qué se puede, de cómo podemos generar más comunidad, ¿no? Como artistas escénicos, cómo podemos convivir a través del diálogo y a través de las plataformas digitales, creo que eso podría ser como una de las cosas, pues, óptimas, o que sí podrían ser. Pues justo esto que platicamos, ¿no? O sea, cómo, si bien el teatro es el evento presencial y estamos un poco, o al menos yo me sentía un poco en este entendido o en esta convención en donde el teatro solo es la representación, ¿no? O esta cosa de llegar al producto o generar un producto escénico, ¿no? Como tal, ya sea danza, ya sea música o ya sea teatro, ¿no? Pero qué es más allá de eso, ¿no? Y cómo acercarnos también, entender y abrazar la posibilidad en un principio de esta pandemia en que no podíamos hacerlo, no íbamos a poder hacerlo, no iba a haber convivio, no vas a crear. Entonces, esto creo que abrió muchísimo la posibilidad de reflexión, ¿no? Y que empezáramos a cuestionar también por qué queremos decir las cosas, para qué queremos decir las cosas. Y más allá de estar como en esta mecánica, yo siento de producir, 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 crear, buscar, buscar una beca, buscar otra beca, buscar un espacio, habilitar, si entra cinco espectáculos a la vez, va a haber en el teatro. O sea, es decir, a ver, paremos y por qué estamos haciendo esto y para qué queremos hacer esto. O sea, cómo empezar también. Creo que esto nos, sí nos obligó a tener una perspectiva distinta respecto al quehacer teatral, ¿no? Y que algo, que un fenómeno tan externo como una pandemia te obligue a reflexionar y a tener honestidad con lo que haces, creo que es algo histórico, creo que es algo que nos está pasando a todos, independientemente de las disciplinas, a los espacios. También creo que es una oportunidad, como platicábamos, de poder estar con gente que usualmente no podríamos estar, ¿no? Esta cuestión de los conversatorios, poder platicar con gente que a lo mejor una persona ya se encuentra en Ciudad de México, otra persona se encuentra en Jalapa, otra está en Chihuahua, otra está... Entonces, cómo también el convivio empieza a ser diferente e irse hacia otros lugares y a través de, quizá no de la presencialidad, pero sí de las reflexiones y de lo que queremos decir respecto a lo que hacemos, ¿no? Que creo que también es valioso, ¿no? Porque ahora todos estamos obligados a platicar, ¿no? O sea, no hay otra como salida. Entonces, pues creo que eso es muy importante, ¿no? Porque la ficción permite percibir las cosas de una manera distinta, nos permite ver la realidad de otras maneras en las que a lo mejor nosotros no nos imaginábamos, ¿no? Entonces creo que justo en un momento tan crítico en todos los sentidos, en críticos económicamente, críticos emocionalmente, mentalmente, física, lo que sea que haya atravesado esta pandemia, tener una ventanita a percibir las cosas y salir de mí mismo y de esta crisis es sumamente importante. O sea, se vuelve más importante, porque creo que es un momento de meditación en donde estás observando y expectando otra manera de percibir el mundo. Entonces creo que desde ahí es importante seguir habilitando espacios de imaginarios, ¿no? O sea, creo que el imaginario es como como un como una sobadita, ¿no? En el pecho cuando estamos viviendo cosas tan pues tan fuertes, ¿no? Como la pandemia. Gracias.